¡Suscríbete al canal! 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 inteligencia, alguna cosa así, para tener mejores tarifas, Salina. Ya nos platicará. Y sobre todo, para lo que ya no usas, es que también yo creo que esa versión, sobre todo para nuestra generación, es de comprar un seguro, de realmente ver hasta dónde sí lo vas a usar. Ya no estamos como en esta cuestión de comprar el seguro por el seguro grandísimo y súper amplio, sino tratar realmente usar en medida de lo que estamos usando, exactamente. Muy bien. También va a venir Alejandro Rodríguez Zavala para decirnos cómo pues la nube está teniendo pues la estructura de la nube necesita más seguridad, necesita pues proteger sus operaciones críticas y cómo también la inteligencia artificial la están aplicando para esos procesos de seguridad y que lleguen hasta el usuario final. Y el señor Iram, ¿de qué nos va a hablar? ¡Guau! Yo les voy a platicar acerca de un ataque que hubo hace hoy, justamente el viernes pasado. Fue un ataque que comprometió sistemas a nivel mundial aproximadamente, bueno, ya hoy se confirmó que fueron 1,500 compañías las que sufrieron este ataque. son más, son aproximadamente también un millón de dispositivos los que fueron comprometidos. Y bueno, ¿cuál es la situación? Les voy a platicar un poco de todos los análisis, cómo sucedió, qué es lo que se descubrió, cómo lo identificaron, cuáles son algunos hallazgos. Y aparte de eso, también les voy a platicar de, últimamente he estado muy metido en algunos grupos rusos. Entonces, hay algo que hablan mucho en esos grupos. Siempre, por ejemplo, México, América Latina y Europa, pues le hacen mucho caso a las noticias que salen de Estados Unidos, ¿no? De medios estadounidenses. Pero, pues, en esos grupos hacen un análisis mucho más profundo en el que dicen que Estados Unidos siempre de culpa a Rusia. Pero, pues, la realidad es que puede ser que no sea Rusia, sino sean otras personas. Sí, claro. Hay mucho también ahí. ¿Vas a hablar de lo que la escaramuza que pasó en el Mar Negro? Perdón, Alina, ¿sí? ¿Es de eso? ¿Va por ahí? No, es un ataque a una empresa que se llama Casilla. Ah, ok, ok. Es otra arista de ese conflicto. Ah, suena bien interesante. Eso va a estar, bueno. Se dice que es el ciberataque más grande que ha habido en la historia, digamos. Así como se anunció. Pero también quiero hacer una mención, tal vez hasta el final del programa, de un anuncio que hizo la R3D. Al parecer tenemos todavía otra iniciativa por regular la neutralidad de la red. Vamos a ver en qué punto está y por qué se está haciendo este llamamiento. porque al parecer el IFT está haciendo regulaciones que no cumplen con los derechos básicos de los internautas. Así que también lo vamos a platicar. Y por ahí hay notitas chiquitas que está bueno que si ustedes aguantan este programa se va a ir usted muy informado como no lo tiene ningún programa al menos que se conozca. Así que les parece bien si vamos a Cortinilla y empezamos con el señor Iram. Gracias por acompañarnos. ¡Suéltala, Lina! ¡Suéltala, Lina! La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales Hacking y tecnología sin bots Hacking y tech sin bots ¿Sí me escuchan? ¿Me oyen? ¡Ay, ay, ay! Aquí está el señor Iram Bienvenido de regreso ¿Cómo está? Bien, muy bien Listo, perfecto ¿Quién va primero? ¿Con qué empezamos? Irán, en lo que yo comparto en grupos ahorita nos vemos Ok, ok Tengo lag Tengo lag con León O sea, no sé si sea León soy yo Tú ahorita te trabaste Sí, también Algo pasa Entonces yo creo que es mi internet Es lo malo del horario Netflix ¿No? O sea, como de que ahorita todo el mundo está está viendo su Netflix Sí, estoy de acuerdo Está bien, está bien Bueno, creo que ya se restableció ¿Ya? Bueno, me iba a salir pero ya creo que podemos empezar a platicar Bueno, ¿qué es lo que sucedió? El viernes pasado se anunció que había que existía un ataque Bueno, que había sucedido un ataque precisamente el viernes por la noche hacia una empresa que se llama Casella Esa empresa Casella es una empresa que sus oficinas están basadas en Florida, en Estados Unidos Esa compañía ¿Qué es lo que hace? Desarrolla cierto software software de gestión de servicios Entonces con uno de sus softwares que ellos utilizan que estaba instalado en muchísimas compañías son miles de compañías las que han comprado este software pues lo que hacían es instalarlo on-premise dentro de sus empresas y automáticamente ellos se conectaban tal vez a los servidores de Casella y descargaban alguna actualización me parece que ese software lo utilizaban para la gestión de algunos activos de TI y también dicen que para la parte de seguridad yo no lo conozco no lo he utilizado entonces no sé si usted sí señor León pero al final de cuentas es un software es un software que te ayuda ¿no? a gestionar algunos activos de TI el problema principal es de que el viernes pasado empezaron a cifrar la información de muchísimas compañías entonces cuando empezaron a levantarse las alertas rojas de estas compañías pues todo el mundo decía ok ¿cuál es el punto en común? bueno pues todo el mundo tenía instalado dentro de su infraestructura este software de Casella una vez que se ponen a investigar pues descubren que habían sido aproximadamente 800 compañías tras otra investigación descubren que eran 900 después descubren que eran 1000 compañías hasta el día de hoy que dijeron que hay un análisis en donde han detectado aproximadamente 1500 compañías las que fueron atacadas ¿cómo sucedió esto? bueno pues les platico a grandes rasgos son 1500 empresas que fueron atacadas alrededor del mundo fueron infectadas a través del software de Casella que esto se puede conocer o se puede entender como un ataque de cadena de suministro que ya hemos hablado muchísimo de esto que es un ataque de cadena de suministro si tú quieres atacar a una compañía lo primero que lo que puedes hacer o una de las vías de ataque es de que no ataques directamente a esa empresa sino ataca a uno de sus proveedores una vez que tú has llegado a vulnerar ese proveedor puedes llegar a atacar a tu objetivo principal así es lo que ha sucedido muchísimas veces ¿no? ahorita la comunidad de InfoSec en muchas partes del mundo bueno en México o en Latinoamérica muchos han hablado de que el 2020 o el 2021 han sido ataques o los años tanto para el ransomware como para los ataques de cadenas de suministro pero la realidad es que no desde hace muchos años ya han sucedido estos ataques normalmente se ven estos ataques en proveedores bueno empresas proveedoras del gobierno de los Estados Unidos o principalmente empresas proveedoras de entidades de inteligencia del gobierno de Estados Unidos lo último por ejemplo fue un contratista que le proveía me parece que de misiles o estaba trabajando con una de las entidades del gobierno de Estados Unidos que se dedicaba a controlar los misiles balísticos entonces estábamos hablando de que pues era un riesgo muy grande ¿no? en el que hayan infectado a uno de estos proveedores y bueno este ataque de cadena de suministro que es lo que busca infectar a un proveedor y atacar a una empresa final bueno ¿qué es lo que sucedió? algunos bueno este grupo que fue un grupo que se llama el grupo de ransomware que también ya hemos hablado mucho acerca de ellos pues simplemente encontró una vulnerabilidad en la aplicación web bueno en el login del software de casella esta vulnerabilidad le permitía a los atacantes ingresar al software hacer el bypass o saltarse el usuario y contraseña a grandes rasgos y estar logueados dentro del software sin ningún problema es decir ellos simplemente saltaban el usuario y contraseña no lo necesitaban y ya estaban dentro del software y podían generar o podían utilizar las herramientas o la herramienta como a ellos les complacía bueno una vez que ellos entraban a la herramienta pues ellos ya tenían una sesión activa con privilegios altos lo que hicieron estas personas fue subir un archivo una vez que subieron este archivo a una librería que también es vulnerable que esta vulnerabilidad se llama unrestricted file upload que quiere decir que tú puedes subir un archivo es decir si tu sistema solamente permite archivos .csv bueno pues una de las vulnerabilidades es de que ese sistema puede permitir tal vez archivos .exe en el caso en el que sea un servidor Windows el que está alojado esa aplicación como son archivos .exe entonces en ese caso tú puedes subirlo y puedes ejecutarlo tal vez de manera remota obviamente tienes que saber la ubicación o tienes que ver una forma de cómo puedes ejecutar no como decirle al sistema que ejecute ese archivo bueno pues el software de casella tenía ese problema permitía subir cualquier archivo no sanitizaba esa entrada de los archivos entonces una vez que las personas ingresaron ese archivo al servidor podían tenían la oportunidad de ejecutarlo porque hablo de que tenían la oportunidad de ejecutarlo porque estas personas tuvieron que explotar otra vulnerabilidad que es una vulnerabilidad de inyección SQL dentro de unas librerías que le pertenece a la plataforma de casella una vez que ellos explotan la vulnerabilidad de SQL ellos tienen la capacidad de insertar comandos de ejecución de a través de estas inyecciones de SQL es decir yo lo que hago es simplemente decirle a la aplicación oye necesito que ejecutes el último archivo que yo acabo de subir y bueno aquí estamos hablando de que fueron tres vulnerabilidades que se llaman vulnerabilidades en cadena los que permitieron el comprometimiento pues de esta aplicación ¿no? una vez que estas personas ya subieron su archivo e hicieron la ejecución bueno pues también obtuvieron acceso a la carpeta donde se alojaba esta herramienta un punto importante también que debemos de entender es que los atacantes en este caso el grupo de Reville sabía que una de las recomendaciones que hacía Casella a sus clientes era de que desactivar el antivirus en las carpetas donde se había instalado el software de Casella es decir Casella les decía a sus clientes oye necesito que tú le permitas a tu antivirus o que le digas a tu antivirus que no escane esta carpeta para que el software pueda funcionar correctamente entonces eso los atacantes lo sabían y una vez que alguien le dice a un antivirus que no escanece esta carpeta todos los archivos que se encuentran dentro de esa carpeta y que sean ejecutados con nivel de con privilegios de administrador pues no les va a ser absolutamente caso ¿por qué? porque así está programado el antivirus simplemente le dijeron no hagas absolutamente nada aunque veas algo sospechoso entonces simplemente déjalo ejecutarse bueno pues estas personas sabían de esas indicaciones que daba Casella y ahí fue donde colocaron sus archivos que les permitió pues ejecutar ciertos comandos o ejecutar ciertas instrucciones dentro de muchísimos servidores otra de las cosas es de que pusieron a dormir todas las computadoras ¿por qué las pusieron a dormir? para que las pusieron a dormir durante ciertos segundos para que todas estuvieran o se activara el software que ellos habían instalado al mismo tiempo ¿eso qué quiere decir? que a una hora exacta los mil equipos o el millón de equipos que ellos infectaron iba a empezar a cifrar toda la información ¿para qué? para que si en algún momento una compañía se daba cuenta o tal vez alguien tenía un equipo de respuesta a incidentes o alguien detectaba este incidente bueno pues no le alertara a otras compañías o al equipo de Casella de que alguien estaba cifrando la información a través del software de Casella entonces al activar tu digamos tu robotcito en un millón de dispositivos al mismo tiempo pues eso quiere decir que vas a secuestrar el millón de equipos en el si tardas dos minutos pues en dos minutos ya tienes un millón de equipos secuestrados ¿no? para evitar ese delay entonces también desactivaron una vez que ellos ya estaban ya habían dormido las computadoras también al mismo tiempo lo que hicieron fue desactivar el monitoreo en tiempo real del antivirus desactivaron los módulos de IPS de los antivirus el escaneo de los scripts también entonces el antivirus no hacía un escaneo de todos los scripts que se estaban ejecutando también desactivaban la protección de los accesos de control al folder no sé específicamente cuál es el antivirus que ellos han utilizado pero por estas características o por los módulos que ellos mencionan me parece que puede ser un Simon ¿no? también un archivo que subieron a los servidores permitía que eliminara todas las sesiones activas en el software de casella es decir que si había algún administrador que estaba dentro de su sesión pues simplemente hacía el drop o cerraba esa sesión para que solamente ellos pudieran tener acceso total a la herramienta ¿no? o a las funcionalidades de la herramienta también lo que hacía una de las acciones era eliminar todos los logs de la IIS porque ya entendemos después de todo el contexto que les platiqué que se estaba ejecutando dentro de un servidor Windows y bueno otras actividades que permitían la limpieza de los logs o de las actividades de los atacantes dos víctimas hasta el día de hoy se sabe que dos víctimas ya han pagado el rescate una de ellas pagó 220 mil dólares por recuperar su información de hecho sí recibieron la llave y bueno estaban en proceso de descifrar la información pero una de las ventajas de este ataque que así como lo decía Lina es un ataque que se cree que es uno de los más grandes que ha existido pues a nivel mundial sí la realidad es que sí se hablaba que tal vez podía llegar a tener un impacto de lo que pudo tener el WannaCry pero algo que hasta el día de hoy justamente hace unas horas se ha descubierto es de que una de las ventajas de este ataque es de que simplemente los atacantes cifraron la información más no eliminaron las copias de backups como usualmente se suele ver dentro de los ataques de ransomware entonces las compañías o la tal vez la mayoría de ellas que tuvieran sus backups dentro de un dentro de su compañía tal vez de dos días o de tres días o incluso de una semana no sé pero que sus backups siguieran vivos eso les permitió a ellos tomar la decisión de no pagar el rescate y simplemente restaurar su información de los backups también otra cosa que se identificó es de que no hubo información robada entonces no esperemos algunos leaks que estén en el blog de Rebill sino simplemente lo que ellos buscaban tal vez por la premura era cifrar toda la información y recibir un pago una empresa de seguridad que se llama D.I. Latina VD reportó también que previamente Casella que ellos habían reportado a Casella una de las vulnerabilidades explotadas por este grupo de ransomware ellos dicen que Casella cooperó y que estaban en proceso de cerrar la vulnerabilidad pero pues en este caso el grupo de ransomware Rebill les ganó y así fue como atacó a las compañías o a sus clientes y bueno ya para terminar esta información pues es una información que hacen analistas tal vez de Estados Unidos analistas europeos y bueno la mayoría son personas que pues en algún momento bueno o que hablan inglés o que tienen alguna fin con Estados Unidos pero también en algunos grupos que existen en Telegram que son grupos rusos donde se habla también de seguridad algunos son underground otros simplemente son de analistas uno de esos grupos muy conocido en el medio colocó algunos posts acerca de qué es lo que está sucediendo con Rebill ¿no? Ah, también un punto importante es de que ahorita Rebill lo que pedía era de que se realizara el pago de 70 millones de dólares para que todas las compañías recuperaran la información pero pues al descubrir que muchas compañías sus backups no fueron afectados bueno pues eso también le está impactando mucho al ataque de Rebill y eso nos lleva a saber que Rebill o que este ataque no va a tener la capacidad o no tuvo el impacto que pudo llegar a tener WannaCry ¿no? en el 2017 me parece 2015 no recuerdo exactamente la fecha no, WannaCry fue en 2016 tengo idea ¿no? 2016 algo así sí, creo que sí 2016 entonces no vamos a llegar a ese tipo de afectaciones o esa cantidad de afectaciones se cifraron un millón de dispositivos pero pues tal vez esperamos que la mayoría sí pueda ser recuperable las dos compañías que ya pagaron el rescate tal vez nunca no tenían ninguna ningún tipo de respaldo entonces pues eso los está obligando a pagar el rescate para recuperar su información y como les comentaba dentro de los foros rusos pues se han hablado me cuesta mucho trabajo entenderlo porque no es ruso entonces tengo que traducir y todo eso entonces ellos dicen que desde su punto de vista Estados Unidos o los medios internacionales hablamos de Rusia y Estados Unidos y América Latina solamente bueno América Latina no porque yo no he visto ningún post ¿no? pero dicen que están tratando mucho de asociar este tipo de ataques a un grupo que tal vez son que pertenecen personas de Rusia o que está asociado con el gobierno rusio pero pues ellos dicen que también ellos saben de compañías que fueron afectadas y que están en Rusia entonces no le pueden atribuir un ataque con muchos ejemplos de personas o de personalidades conocidas en Twitter de que hablan no es que se hace esta atribución muchas de las atribuciones cuando se hace un análisis de ransomware es de que se identifica dentro del código idioma de ruso o tal vez se compiló dentro de una computadora que tenía un idioma también que estaba configurado con el idioma ruso o con el teclado ruso son muchos flags ¿no? pero también Estados Unidos ha demostrado que tiene la capacidad como para desarrollar este tipo de software o de malware o de ransomware asociando todos los índices de compra o todos los flags hacia Rusia cuando quien los ha desarrollado es Estados Unidos entonces hay muchos artículos que ustedes pueden encontrar en internet de cómo te explican cómo se hace una asociación pero todos llegan a la misma conclusión de que es muy difícil más que nada porque un analista de la CIA puede simplemente tomar una computadora conectarse a través de una dirección hiper rusa desarrollar un malware con el idioma ruso muchos analistas muchos analistas de la CIA o de la NSA simplemente lo único que hacen es aprender el idioma ruso y ya entonces a grandes rasgos eso es lo que sucedió en Rusia dicen que no están involucradas las personas o al menos no la totalidad son rusos que no están sponsoreados por el gobierno de Rusia que simplemente lo único que hacen los medios estadounidenses y Estados Unidos es desinformar desinformar a mucha pues a todos los que leen y pues yo creo que una de las conclusiones es de que debemos de voltear a ver más las noticias que ya lo estoy haciendo las noticias de Rusia y de China entrar a ese tipo de grupos para ver realmente cuál es pues lo que está sucediendo en realidad eso para eso me está sirviendo mi búlgaro fíjate ahí vamos esperemos que pronto hagamos una cortinilla en ruso y eso me hace pensar que como yo tengo el teclado en ruso en el celular pues imagínate podrían pensar que yo tengo algo que ver ¿no? puede ser bueno ahí ya tienes una ventaja porque si en algún momento le cae un ransomware a tu teléfono ya lo va a detectar que tienes un teclado ruso instalado entonces ya no se va a ejecutar y lo va a dejar eso es lo que hacen la mayoría perfecto pues sí definitivamente teníamos que hablar de esto porque fue una situación pues muy importante creo que esta falta de información oficial digamos por parte de no sé si de las consultoras o de quien algún vocero que pudiera dar una una pista de lo que estaba pasando pero sin duda pues pues es el éxito más grande que ha tenido Revil o Sodinokivi ¿no? en ese en ese sentido y pues creo que es cada vez más preocupante como dices tú en el tema de la ejecución de los archivos ¿no? creo que esa es la esa es la parte más preocupante ¿cómo no prueban eso? que si se tiene que subir un tipo de archivo permitan que se suban ejecutables se desarrolló en otros tiempos Salina pues eso probablemente oye pues me quedan me quedan dos preguntas para el señor Iram a raíz de esto que igual las vamos a a platicar rapidísimo antes de que pasemos al siguiente bloque pero lo que como definiste hace ratito Iram la parte del ataque de cadena de suministro es que para llegar a tu objetivo final analizas a quienes son sus eslabones más débiles con quien tiene contacto y los atacas a ellos primero para después llegar a este a este objetivo final pero en los últimos los últimos ataques de cadenas de suministro veo que no solamente están dirigidos a un solo objetivo sino que una vez que descubren que pueden vulnerar a esta persona a este proveedor pues se van con todo y ven a ver hasta dónde pueden llegar y cuántos pueden cooptar con este tipo de ataques entonces ahora sí que en mi cabeza cuando tú dices que están dirigidos a un objetivo pues pensaría que son como una flecha que están disparando para atacar a alguien pero ya en la práctica creo que terminan siendo como escopetazos ya logré vulnerar al proveedor pues ahora que todos los que me pueda llevar con esto pues bienvenidos ¿cómo lo verías así? ¿siguen siendo dirigidos o en realidad si están intentando llegar al mayor número de víctimas? bueno el concepto de ataque a cadena de suministro sí surgió así de que el paso era de que yo ataco un proveedor y a partir de ahí ataco a la víctima final pero ahorita estamos hablando de ransomware entonces aquí el scope para un ataque de ransomware va mucho más allá porque es no solamente voy a atacar a uno solo porque uno solo me representa tal vez a lo mejor 100 mil dólares 200 mil dólares si yo tengo la capacidad de identificar a más compañías o de llegar a más compañías entonces ahí sí lo voy a hacer aquí al final de cuentas podemos entender que hay compañías mexicanas que están involucradas en este ataque no se sabe cuáles son aparte de un análisis de telemetría que la ha hecho con sus dispositivos con sus antivirus entonces ya detectaron algunos ataques pero algo muy importante es que al final si lo vemos de una manera particular es llegar a una empresa mexicana a través de casella es un ataque de cadena de suministro llegar a otra cadena a otra compañía a través de casella es un ataque de cadena de suministro simplemente aquí pues fue replicando porque llegaron a través de un proveedor que también es algo muy importante o bueno es algo que se ha platicado en twitter que ahorita hay muchas búsquedas o hay muchos muchos grupos de ransomware que están volteando a ver las instrucciones de muchas compañías que son de compañías proveedoras de software y que principalmente en sus instrucciones dice que primero que nada lo único que lo primero que tienen que hacer en los antivirus para que su herramienta funcione correctamente es de que no analice los archivos que están dentro de su carpeta entonces ahorita es un objetivo prioritario para los atacantes encontrar a esas compañías que están advirtiendo así mal 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 advirtiendo o advirtiendo malamente a sus clientes entonces eso pues al final de cuentas es lo que que se está viendo y que ahorita es si tu proveedor te lo está haciendo que por ejemplo en algún momento a mí me llamaron una empresa de seguros muy grande aquí y me dijeron oye nos atacó un ransomware y les habían secuestrado 300 equipos y yo le dije ok habían llegado por el servidor de exactamente que ellos tenían expuestos y a partir de ese servidor atacaron a todos los equipos que podía haber ese servidor ¿no? lo que hacían esas personas era de que todos sus desarrollos los colocaban como les marcaba falsos positivos el antivirus simplemente los colocaban los omitían y al final de cuentas yo creo que los terminaban omitiendo todo todo el disco duro y entonces el antivirus pues no funcionaba para nada es que es más fácil ¿no? porque pasar pasar el perfil del antivirus y el checklist y todo eso involucra pues que tu ingeniero se siente otras semanas otros meses para darles el perfil a cada uno de los antivirus ¿no? de cómo es mi comportamiento etcétera etcétera y bueno ahora sigue ponerse a trabajar y me imagino que no quieren invertir ese tiempo pues sí o tal a lo mejor necesitas generar certificados que esos certificados sean aprobados por el antivirus y ya te quitas de problemas simplemente ya tu aplicación está firmada y ya el antivirus lo sigue evaluando o lo sigue analizando y si en algún momento tiene un comportamiento extraño entonces ya ahí es ok levanta una alerta y yo creo que es mi software y veo que es lo que está sucediendo ya ok oye Alina y este ahora sí que para terminar y pasarnos al siguiente bloque Irán mencionó algo bien interesante y yo creo que aquí tú puedes aportar mucho en esta conversación dijo que de alguna manera la parte rusa pues tiene otra versión como diríamos coloquialmente ahora ellos tienen otros datos ¿no? y este es interesante como pues es más fácil para nosotros porque estamos acostumbrados a eso consumir todo en inglés o consumir de los medios americanos ¿no? porque no sabemos otra cosa más que inglés muchos de nosotros ¿no? cuando sabemos inglés o mal sabemos inglés vamos a decirlo así entonces ¿cómo lograr este monitoreo de datos o de otras fuentes para contrastar las versiones? ¿hay esfuerzos que puedan hacer esto y que nosotros consumamos la información que ellos producen? o sea el contrastar opiniones en contrastar fuentes de distinta índole o que son opuestas ¿no? regímenes opuestos políticas opuestas no sé ¿hay algo así? fíjate que justamente en este momento estaba yo tomando un post-it mental de monitorear más medios rusos yo me he encontrado muchas cosas siguiendo hashtags en Instagram en ruso sobre ciberseguridad y en TikTok también como información y posteos digamos de esas noticias esa es la manera como más afín en la que he logrado hacerlo pero pues yo siempre me he ligado del RCS ¿no? que hay muchos medios y muchos blogs no voy a decir cuáles ya no vas allá no voy a decir cuáles que no tienen RCS este pero necesitamos como agarrarnos de eso para poder tener un monitoreo tal cual y que se integren yo uso programas de RCS para poder tener como muy claro cuál es el contraste tal vez de una misma nota en diferentes medios pero chinos tampoco ¿no? entonces tal vez a través de la televisión en RT en el noticiero en español que tienen en a través de YouTube también un poco me puedo acercar pero de China definitivamente es muy poco es muy muy poco pero sí creo que no sería falta algo así ¿no? un medio que te pueda dar tengo ubicada la palabra ciberseguridad y hacking en ruso y estoy monitoreando esas palabras en Instagram pero este pero sí me hace falta yo que hacer lo mismo pero en chino este es algo que me voy a me voy a dar a la tarea porque existe China Today creo algunos medios que están traducidos pero no todo es inmediato o sea el flujo de información de uno contra otro no es el mismo es lo mismo que pasa pues acá que tal vez con el universal y algún medio local este son son menores menores el copy paste lleva su tiempo pues sí 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 y bueno pues también el otro es Google Translate que también no es algo tan accurate o tan preciso pero sí este es algo que pues uso mucho para poder traducir de ruso pues compártanos los que nos están viendo cuál es su estrategia para monitorear otros medios ya se los habíamos preguntado la vez pasada sobre otros este otras publicaciones pero insistimos si tienen otras formas de monitorear noticias pues compártanla hay muy buenos videobloggers también rusos se los recomiendo como de de ciberseguridad o sea hay agarro bloques de texto que ellos comparten y los estoy viendo pero sí es es complicadito todavía es complicado es complicado pues muchas gracias señor Iram qué noticia ya se nos estaba haciendo tarde este compartir la verdad porque sí sí ha sido uno de los titulares de ciberseguridad en los últimos días sí exactamente y ya va va a terminar este su sección diciendo sabe que no se deje como sabe que si le pasa algo llámeme sería bueno bueno señores entonces vamos a la siguiente sección de este maravilloso programa del día de hoy Iram no te vayas tenemos mucho que hablar todavía de notitas y de de cositas va vamos a lo que sigue señores gracias la base de datos de podcast ha sido actualizada creadores digitales happy tecnología sin voz que no se deje de no se deje no se deje